La alianza del TPS en el área de Maryland está de luto. Mardo, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, saludos, buenas tardes. Sí, efectivamente, la alianza nacional TPS en general, que estamos organizados a nivel nacional, pero específicamente el comité TPS de Maryland o del área del DMV, aún más dolidos porque ha fallecido nuestro compañero, Nelson Edilberto Umanzor, quien ha sido un luchador incansable en esta batalla por la defensa del TPS y en la búsqueda de la residencia permanente. ¿Ustedes saben cuándo serán entregados los restos de él? ¿Tienen alguna información, Mardo? Todavía estamos coordinando las fechas en donde se va a hacer la violación y el funeral, porque anoche precisamente fue que él murió y hasta hoy en la mañana han estado haciendo los contactos con la funeraria. Entonces, estamos esperando todavía los detalles, ¿verdad? Y apenas los tengamos, pues los vamos a compartir con todos aquellos que... amigos, familiares y todas las personas de los alrededores que quieran venir a darle su último adiós en el área de Maryland, vamos a estar publicando la información para que puedan hacerse presentes. La Alianza TPS es un solo país, una sola bandera. Exactamente. Somos hermanos tepecianos, todos los que conformamos la Alianza Nacional TPS. ¿Verdad? Estamos defendiendo el TPS para los 12 diferentes países, incluyendo El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal, Sudán, Sudán del Sur, etc. El resto de los países son de África. Y, pues, nuestra lucha es por una búsqueda de la residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS. Podemos calcular de que estamos llegando alrededor de un millón de personas que se podrían ver beneficiadas o afectadas en caso de que esto no se llegue a conseguir un ajuste de estatus ya a una residencia permanente. La cuenta regresiva no para. Estamos ya a la vuelta de la esquina de ese 4 de enero, que es cuando nuestro TPS caduca. Así que nosotros continuamos las labores de abogacía, exigiendo, en este caso, el Senado, que es el único que puede pasar una legislación que pueda darle la permanencia ya a todos los beneficiarios del TPS. Y por eso, pues, el año pasado, en la Cámara Baja pasó una propuesta de ley, la cual es nombrada HR6, la cual le da la residencia permanente a los beneficiarios del TPS y también a los beneficiarios del DACA. Pero en este momento se encuentra engavetada en el Senado, a la cual, pues, estamos haciendo todo lo posible por ir a tocar puertas con los senadores para que puedan empujar ese proyecto para que sea aprobado. Y así prevenir la separación de familias que serían afectados casi 300 mil niños, hijos de beneficiarios del TPS nacidos en este país, que tendrían que tomar una decisión entre si se van a un país que no conocen con sus padres o se quedan en este país desprotegidos. Desde Rockville, Maryland, les informó Gerardo Cáceres para HCH Televisión Digital. Vuelvo con ustedes, compañeros, al set del licenciado Pablo Gerardo Matamoros. Bien, gracias a Gerardo Cáceres y precisamente el documento de autorización de empleo extendido automáticamente.